Soy Débora desde el taller de iconos y cirios para trazos vivos y hoy os quiero enseñar cómo fabricar temple al huevo para pintar iconos. Las dos técnicas más utilizadas en la iconografía tradicional de todos los tiempos han sido la encáustica y el temple al huevo. Creo que ahora mismo está por encima el temple al huevo. Esta es una técnica en la que sólo utilizaremos elementos naturales. Para ello necesitamos vino blanco pero se podría preparar con agua. El vino blanco hace que la mezcla dure más y se conserve mejor. Huevos. Abrir el huevo con cuidadito que la yema quede intacta. Vamos a deshacernos de toda la clara del huevo. Limpia de clara. Vamos a coger algún objeto punzante, la misma espátula si tiene punta, lo pinchamos y dejamos que caiga el huevo. Estoy dejando que caiga lo de dentro de la yema sin dejar que lo que recubre la yema caiga en nuestra mezcla. Y cuando ya sólo queda la membrana que recubre, la desechamos también. Y ahora seguimos con la segunda yema. La pinchamos y dejamos que caiga dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ya tenemos la yema. Vamos a coger un permanente y vamos a marcar hasta donde llega nuestra yema. Ya lo tenemos marcado. Vamos a coger nuestro bote donde vamos a guardar la mezcla y lo echamos. Ahora vamos a... Esto es opcional, pero yo os recomiendo que lo hagáis. Y es echar unas gotitas de aceites esenciales en el huevo. Es opcional porque es simplemente para que no se acerquen mosquitos, es una mezcla natural y al final puede atraer mosquitas o bichitos y para que nos dure más el icono mientras lo estamos pintando y no se estropee. Nosotros utilizamos esta, Rabintzara, pero podéis utilizar esencia de árbol de té, esencia de lavanda. También he visto que se utiliza y que la hemos utilizado en un curso y fue muy bien también. Pero ya están ahí mezcladas con el huevo. Y ahora el último paso, que es echar el vino. Por cada parte de huevo son dos de vino blanco. Por eso hemos hecho la marca aquí, porque ahora vamos a coger el vino, vamos a rellenar hasta la marca y vamos a echarlo en la mezcla. Y este paso lo vamos a hacer dos veces. Y ahora simplemente con la mezcla movemos para mezclarlo bien. Vais a ver que queda una mezcla totalmente uniforme. Algo más clarita que una yema de huevo. Y así tiene que quedar. Ahora la podemos tapar, la podemos guardar en la nevera siempre y la podemos utilizar. Os voy a poner un ejemplo de cómo se utiliza el templo del huevo. Coger algunos pigmentos, la cantidad depende. Los vayamos a utilizar. Los ponemos en nuestra paleta. Esta es una paleta de porcelana, que son las mejores para este tipo de trabajos, porque son muy duras. Y muelen mejor el pigmento y no se estropean tanto. Las de plástico, pues a veces hay pigmentos que tienen más tierra y acaban rayando la paleta. Y ahora vamos a echar el huevo. Nosotros utilizamos este tipo de pipetas, pero se hace un poco a ojo. Unas gotitas, lo mueves. Y bueno, me ha salido bastante perfecto. El pigmento hay que molerlo bien, para que luego no nos queden arenitas. Cogemos el pincel. Estos pinceles de ardilla, como veis, cogen muchísima carga. Muchísima. Así que hay que darle un poquito aquí. Y para hacer, por ejemplo, un sankir. Los trazos. Los trazos. Como veis, se pueden hacer trazos y aguas con el mismo pincel. Y ahora, por ejemplo, también podríamos hacer trazos de esta manera. Podríamos coger también el pigmento negro, o solo este pigmento. Echarle solo un poquito de huevo. Y nos va a quedar el pigmento. Lo puedo hacer con este pincel o con otro. Lo puedo hacer, por ejemplo, con este. Que es de Kolinsky. Aquí. Entonces voy a hacer trazos mucho más definidos. Al echarle menos huevo se me ha secado antes. Por ejemplo. Y ahora vamos con las veladuras. Si yo quisiera hacer una veladura. ¿Qué tengo que hacer? Pues, por ejemplo, podemos coger algo del color. Ponerlo. Este color pigmenta muchísimo. Ponerlo en un segundo agujerito. Coger bastante huevo. Y echárselo. Echárselo. Le echo mucho porque el cola no pigmenta mucho. Y con un buen pincel de ardilla. Las veladuras es muy importante que el pincel coja mucha pintura. Para que no nos deje mucha gota. Veis como el pincel incluso recoge para que no deje mucha gota. Y bueno, esta es la forma de fabricar temple al huevo. Al ser una mezcla natural no nos va a durar para siempre. Sino que se va a acabar estropeando y tendremos que fabricar más. Aunque las cantidades dependen mucho del pigmento. Hay pigmentos que recogen mucho huevo. Y hay que echarles un poquito más para crear esa pintura un poco más duosa o un poco más líquida. Y luego yo hago un color base y le voy añadiendo huevo según necesito. Otro consejo que os daría sería que no queráis realizar un color. Por ejemplo, necesito un naranjita y voy a mezclar el hercolano con un amarillo oro. Entonces cojo el pigmento amarillo, cojo el hercolano, los mezclo y luego le añado el huevo. No hagáis eso. Lo he probado. Puede funcionar con algún pigmento que otro, pero normalmente no funciona. Cada uno de los pigmentos se separa. El huevo acaba reaccionando de manera distinta. Primero preparad el color del hercolano con sus pigmentos, sus huevos. Lo moléis bien, el pigmento, lo preparáis bien. Después el segundo color, amarillo oro por poneros un ejemplo. Lo preparáis bien y después con un pincel perfectamente podéis coger un color, otro color y crear una mezcla de colores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!